Como habla Televisión Digital en este informe especial, me encuentro con la doctora Telma Espinosa y lo que ella tiene en sus manos son muestras para realizar pruebas rápidas de COVID-19 en el departamento de Intibucá. ¿Por qué ella las tiene en sus manos? ¿Por qué estas muestras no están aplicándose en este momento? Rápidamente converse con la doctora que ella quiere destapar la olla en la ciudad de la Esperanza, en el departamento de Intibucá. Y gracias por la entrevista. Yo sé que esto va a causar revuelo en mucha gente y va a causar malestar. Estamos con la doctora Carvajal, hemos estado hablando por teléfono y con ella hemos estado coordinando la compra de estas pruebas. Tal vez las personas que están coordinando la situación de la pandemia a nivel de Intibucá desconocen la gravedad de la situación que se nos puede venir si nosotros no aplicamos estas pruebas. Por eso se llaman pruebas rápidas porque solo es de irlas a hacer y tenemos resultados en menos de 10 minutos. ¿Pero qué pasa? Han habido burocracia, protocolo, hemos tenido cualquier cantidad de problemas. Bueno, la doctora Carvajal está súper frustrada porque ella armó un equipo para ir a hacer un trabajo de campo a Donore. Las personas que andan ahí no andan ganando un centavo por andar ahí, se andan asoleando, aguantando hambre, andan exponiendo su vida porque nosotros como médicos nos exponemos al estar cerca de los pacientes. Doctora, según usted y su experiencia, ¿por qué motivo las autoridades de la región de salud de Intibucá no quieren ir a aplicar estas pruebas rápidas porque ya las tenemos y otras pueden ser compradas porque ya hay dinero para eso? Se quería dinero, ya hay dinero. Se querían pruebas rápidas, ya hay pruebas rápidas. ¿Cuál será la deficiencia o cuál será el problema que la región de salud no las quiere ir a aplicar? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué no se van a aplicar estas pruebas? Yo las tengo en mi poder. Se supone que hoy unas personas iban a venir a traerlas para ir a aplicarlas. Bueno, fin de semana no se trabaja. Y lógico, en una pandemia se trabaja todos los días. Sábado y domingo se tiene que trabajar. Si no hay presupuesto para eso, pues tienen que buscar el presupuesto. Hace 12 días yo recibí los pacientes en esta clínica. Hasta el día de hoy yo no he tenido visita de la región preguntándome por las personas que tuvieron contacto. Yo los aislé por mi cuenta, nos aislamos, empezamos a tomar medicamento profiláctico, nos asesoramos con gente que está manejando la pandemia en San Pedro Sula. Ellos nos dijeron cómo teníamos que tomar el medicamento. Yo le dije a la doctora Carvajal, sobre todo, que es la que ha estado manejando esto, yo le dije, tienen que ir a la zona a buscar los casos, tienen que ir con su medicamento. La respuesta fue, no hay dinero, no hay ivermectina, no hay hidroxicloroquina en los centros de salud. Bueno, no hay. Hay que buscar la manera, sea con empresarios, nos deberían de llamar a convocar y decir, no hay medicamento, pero si hay en la farmacia se puede comprar. No sé cuántos casos hay, porque al final ellos hicieron una encuesta que hasta eso ha costado que se tabule, porque hay tanto protocolo, tanta cosa. Realmente estamos indignadas, ¿verdad? Sobre todo ella y yo estamos indignadas porque vemos que esto como que no importa, como que si hay casos, ya hay otro caso sospechoso en el hospital ahorita. Y se los digo porque tengo conocimiento de causa. Entonces, ¿qué están esperando? Que revienten todos los casos de un solo, que se nos venga una avalancha y que empiece a morir la gente en Santa Catarina. Inclusive, hay probablemente casos en otro lado, no solamente en Santa Catarina. Doctora, una consulta rápida para finalizar. ¿Usted cree que las autoridades de salud tienen miedo en realizar estas pruebas rápidas porque se les puede venir una bomba y no van a poder controlar esta pandemia en este municipio de Intibucá? Es probable, es probable porque yo pienso que el aplicar las pruebas con una prueba de todas las que se apliquen, sale positiva, es una ganancia para la región. Porque de esta manera ellos pueden controlar y empezarle a dar tratamiento. Como les repito, si no hay dinero para tratamiento, hay que buscar la forma de dónde se saque ese dinero para que esa gente de Santa Catarina y de los lugares que tuvieron contacto cercano y los sospechosos empiecen a tomar tratamiento sintomático y tratamiento profiláctico. Si no, no estamos haciendo nada. Excelente, muchas gracias. Fueron las palabras de la doctora Telma Espinosa, Televista y Cien de Tablet, como habla Televisión Digital. Ministra de Salud, miren, aquí están estas pruebas, son 100 pruebas, ¿verdad? Las 100 pruebas rápidas que están en mando de la doctora Telma Espinosa en el municipio de Intibucá. Autoridades de la región departamental de salud, vengan aquí donde está la doctora Telma a recoger estas pruebas. Y no es que las van a tener almacenadas, sino que vayan a aplicarlas ya en el sector de Santa Catarina, donde se tenga que aplicar estas pruebas rápidas. Eso es lo que pueden formar a esta hora del día. Rápidamente, retorno con ustedes. Hasta los estudios.